Da igual si no llevo dinero O si la tarjeta no funciona Cuando voy a comprar al Mercadona Da igual si pierdo el monedero Ya no me interesa ni cuánto Dinero me queda en el banco Da igual si ya no llevo suelto O si el billete que me han devuelto Prometo en la lavadora Por ti tengo Tengo tu costo en la cartera Para pagar lo que yo quiera Porque tengo tu costo en la cartera Para pagar lo que yo quiera Ya, 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 ya Ahora compro en la buchilla y en el zara Pago muchas cosas jara con tu cara Con la foto de tu pene Ya no pienso en pasta ni en si se me gasta Porque ya no necesito billete Y me da igual el pago Si en el trabajo no me quieren pa' lo suficiente Porque tengo tu foto en la cartera Para pagar lo que yo quiera Ya, 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 ya Y ahora compro en la buchilla y en el zara Pago muchas cosas jara con tu cara Porque siempre te reíste de mi Y ahora voy a pagarlo todo Con la foto de tu DNI 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 Gracias.